La Guardia Civil y el arma de Carabinieri de Italia, en el marco de la operación Laurel La Guardia Civil inició sus investigaciones en el año 2009, tras detectarse que varios miembros de la camorra se asentaban en nuestro país para llevar a cabo operaciones de narcotráfico. Estas investigaciones han permitido detener en España a destacados miembros de la organización. En esta ocasión se han practicado 26 registros domiciliarios en diferentes puntos de España y se han intervenido varios vehículos de alta gama, 136 inmuebles y más de 260 cuentas bancarias. Entre las personas que se han detenido ahora en España se encuentran dos relevantes miembros del Clan Polverino, encargados de dirigir las operaciones de tráfico de drogas entre España e Italia. También se ha detenido a uno de los principales suministradores de hachís para la organización. Con esta operación queda desmantelada la infraestructura en España del Clan Polverino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!